¡Guy! ¡Qué paliza! Bien jugado, ¿no? ¿Viste a estos dos? ¿De dónde habrán salido? Ni idea. Sobre todo uno. Sí. ¡Qué facha! Por cierto, ¿viste de nuevo po...? ¡Wow! Pobre de ti. ¡Chicas! Piénsalo dos veces antes de vencer a un violento dinosaurio cuando juegues el nuevo Mario Tenis con 12 diferentes personajes. ¡Bolas incendiarias y acción para cuatro jugadores! ¡Bolas incendiarias y acción para cuatro jugadores!